Trabajó 24 horas, un hombre que tomó cuatro comisiones en la Cámara de Senadores y cumplió con ellas. Se ve que esa persona trabaja y busca el bienestar de nuestro Estado. Es por eso que le estamos dando el apoyo. En igual forma, en igual forma también nosotros estamos apoyando y días pasados lo destapamos para la presidencia municipal a varios corredos. Por la misma fuerza, porque ha demostrado trabajo a favor de Tijuana, Baja California. A él lo queremos, para presidente municipal. A Fernando queremos ser la mancuerda, para gobernador del Estado. ¿Se maneja por ahí este Azarán? Sí, yo me acuerdo de él hace varios años, pero con buenos deseos no se llega a nada. Hay que demostrar trabajo, hay que demostrar dedicación, lo cual estas personas lo han demostrado. Don Germán, ¿cuántas organizaciones se están reuniendo aquí o cuántos transportistas? Bueno, no podemos reunir todos porque dejaremos varios, porque somos más de 2.500 miembros que pertenecemos a la unión de taxistas de ruta. Entonces, agarramos cierta cantidad nomás de gente para que esté aquí presente. Pero, lo que ha pasado con los compañeros transportistas, a través de Promover, que hemos estado llevando la salud, médicos, medicinas, todo gratis. Hoy en día, a los compañeros se les pide que estén presentes, y están presentes, en agradecimiento de esa lucha que se ha emprendido, como la emprendimos nosotros a través de Promover. Entonces, todo, todo va en conjunto. La gente es sumamente agradecida cuando se le tiende la mano. Don Germán, hemos visto también en los últimos días que cierto grupo de preistas han estado incitando a la división en el partido, porque mencionan que Fernando no puede ser el candidato. ¿Usted qué le podría decir a esos preistas inconformes? Yo les puedo decir que ratifiquen su forma de pensar, que de la manga no podemos sacar ningún, ahorita, ningún candidato. Y mucho menos con el trabajo que lleva Fernando a través de todos los años. No podemos y no debemos. Fernando ha demostrado trabajo, ha demostrado dedicación, ha demostrado el cariño que le tiene a la Baja California, porque en todos sus años, en las cuatro comisiones que tuvo en el Senado, demostró que sabe y que puede con el trabajo. No le importó las horas de trabajo. Cumplió. Y una gente que cumple, merece nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Es lo que yo les puedo decir. ¿Va a estar aquí con ustedes el Castro Trenti? No creo si se lo permita, porque es pre-candidatura. Y si ustedes se dan cuenta, somos los únicos transportistas que pre-apoyan. Yo te van a venir miles de apoyos, pero cuando ya sea el candidato. Allí ya qué. Gracias.